bienvenidos en nos ya estamos ya llegamos ya estamos aquí con un vídeo más en tecno forever su canal nuestro canal realmente es un verdadero gusto saludarles y compartir con ustedes mi experiencia de juego hoy vamos con esta guía para construir el dique seco y comentar todo lo necesario para el ensamblaje de nuestro railjack una guía específicamente dirigida para aquellos que aún no han realizado esa tarea primordial para warfen emperian sin embargo como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá pues activen la campanita de notificaciones pero bueno antes de activar la campanita de notificaciones que se suscriban y activen la campanita de notificaciones además vayan a seguirme a twitch para que puedan participar de las dinámicas que estamos organizando como parte de las celebraciones de navidad y año nuevo si no saben de lo que hablo vayan a ver el vídeo en el que explico todo lo relacionado a este evento en el cual podrán ganar premios espectaculares dicho esto comenzamos antes que nada es importante saber que para poder acceder a esta nueva aventura debemos haber completado el segundo sueño así mismo tener un clan o pertenecer a uno ya que necesitaremos sí o sí un dojo en el cual vamos a construir el dique seco es importantísimo que dicho clan sea activo ya que necesitarán de apoyo de los miembros para la recolección de materiales otra cosa a tomar en cuenta es que el dique seco requerirá de mucho espacio así que tómense el tiempo para analizar y buscar el mejor sitio recuerden que las construcciones en el dojo sólo las pueden realizar los señores de la guerra los arquitectos o aquellos que cuentan con un permiso algo a aclarar es que el dique seco no es más que un hangar en el cual ensamblaremos nuestro rey jack y a la postre será el espacio en donde mejoraremos y actualizaremos nuestra nave con tecnologías poderosas para volverla el arma letal que necesitaremos para las batallas futuras las cantidades de materiales que requeriremos para su construcción dependerán del nivel de nuestro clan según se los muestro en la siguiente tabla la construcción del dique tardará 12 horas y si deseamos la podremos adelantar con platino una vez hayamos terminado el dique lo siguiente será investigar al cefalón sai ya que toda nave necesita de un comandante pues este cefalón será el elegido y quien nos ayudará a ubicar las partes del rey jack y a futuro será quien nos dirija en el manejo de nuestro nuevo transporte espacial ojo primero debemos investigar el plano antes de poder replicarlo los materiales para este plano los podrán aportar todos los miembros del clan y tardará una hora para construirse al final de este proceso debemos replicar el plano pagando la suma de 35 mil créditos y dirigirnos a la fundición de la nave para construirlo tengan en cuenta que vamos a necesitar masa mutágena inyector de detonite fiel dron y células orokin lo digo porque si no poseen estos materiales en su inventario es un buen momento para ponerse a farmear la construcción del cefalón sai tardará seis horas aunque lo podremos adelantar pagando la suma de 50 platinos al completar esta construcción debemos ir al códice de la nave para activar la aventura o la creciente si es que no se activa automáticamente y a lo inmediato se nos pedirá dirigirnos a nuestro dojo específicamente al dique seco para instalar al cefalón sai en el mapa se nos indicará el lugar preciso a continuación el cefalón nos contará un poco de lo de del juego y se nos activará la ubicación de la primera parte de la nave sin embargo tomen en cuenta que en total son seis partes las que vamos a buscar y una vez las tengamos cada una tardará 12 horas en construirse sin tener la opción de adelantarla con pelele de hecho la construcción se estima que estaría lista en tres días si es que respetamos los tiempos precisos y si contamos con los recursos que se nos pedirán para preparar cada una de las partes de dicha nave los lugares son los siguientes marte ares fuselaje tierra cervantes sistemas de propulsión lúa no recuerdo el nodo ahorita el nacell de babor venus tésera nacell de estribor sedna bereginia segmento de cola y finalmente europa orias cubierta de motor en cada uno de estos lugares debemos realizar una misión que consiste en ir a determinada zona detallada en el mapa y defender el perímetro indicado de los distintos enemigos mientras se realiza un escaneo además cada cierto tiempo habrá que destruir a los conscientes bloqueadores que irán apareciendo hay que señalar que si los enemigos entran a la zona marcada se detendrá el escaneo y se reanudará hasta que los eliminemos además las misiones irán subiendo de nivel de acuerdo a cada parte que vayamos encontrando y 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